No, Cantagallo. Cantagallo es un karaoke que está ubicado en un sector primordial, un sector primordial por el barrio El Guay. Bueno, estamos con don Alexander Dávila Lozada y la señora Raquel Vargas. Bienvenido a Emprendedores. Buenas noches. Muy agradecido por la invitación. La verdad que lo acabas de mencionar, tratamos siempre de que las cosas se vendan de la mejor manera en el negocio, que el servicio sea lo primordial, que la atención sea lo primordial, que el cliente siempre se sienta muy contento. Y como tú también lo dijiste, ese cliente va y le comenta a otro cliente y así sucesivamente, gracias a Dios, pues ya tenemos ganado una cartelera de clientes. Alexander, te quería preguntar, Cantagallo, ¿cuántos años tiene el karaoke? Y si anteriormente existía otro negocio parecido o diferente a ello. Nosotros ya tenemos ya dos años y, claro, dos años y medio tenemos ya. Sí, había no uno ni dos, sino varios karaoke ya en el mercado bien posicionados. Nosotros ingresamos ya el 22 de septiembre, hace dos años. Y para que, gracias a Dios, trabajando con mucho esfuerzo, pues hemos logrado seguir todavía ahí manteniéndonos, ¿no? Hay gente que cuando va a iniciar un proyecto, un negocio, tiene miedo. Tiene miedo, dice, lo primero piensa en lo negativo. O sea, habíamos personas que antes de iniciar un proyecto ya estamos negativizando, ya todo va a ir mal, ¿no? Yo siempre digo, si usted cree que va a ir mal, mejor no lo comience, no lo inicie. ¿Cuál fue la fortaleza para aperturar un karaoke existiendo tantos? A ver, esta pregunta le voy a pasar a mi señor esposa. A ver, señor Raquel Barrio. Buenas noches. Es que la respuesta es esa, la fortaleza soy yo. Por eso él me deja responder esa pregunta. Sí, hubo miedo definitivamente, tuvimos mucho miedo, porque para empezar nosotros somos de Jaén. Ah, qué bien. Ajá, entonces no teníamos mucho tiempo aquí, no éramos muy conocidos. Solamente los amigos eran reducidos a los amigos de trabajo de él. En ese tiempo era cafetalero, trabajaba en el negocio del café. Y así empezó todo, de verdad, con mucho temor. Pero como yo siempre le decía, ¿no? De una vez, hay que hacerlo, porque a él siempre le gustaba el karaoke. Él andaba en todos los karaokes, canta muy bonito. Entonces, de ese punto partimos, ¿no? De que él le encantaba el karaoke y se empecinó, pero tenía miedo, sí o no, sí o no. Vamos a ponerlo, le digo, sí, con trabajo lo vamos a hacer. Y finalmente lo hemos logrado. Nos parece algo extraordinario iniciar un proyecto, un negocio, de algo que le gusta. De hecho, le sientes muy bien en tu karaoke. Es una de las claves, creo yo, hacer algo que te gusta. Lógicamente. Porque si no, el trabajo va a ser más pesado de lo normal. En cambio, si te gusta a ti, uy, es una fiesta, es lo que más te gusta, sí. Tu primera experiencia, Alexander, tuvo que ver con el café. ¿Viviste una experiencia agradable en Jaén? Eh, no. O sea, yo empecé el café, sí, en Jaén, si bien es cierto, pero yo he tenido, gracias a San Martín por acogerme, porque yo he trabajado aquí siete años con el negocio cafetalero. Y ahí, como dice ella, siempre otro de mis, se podría decir, de mis sueños, siempre ha sido, pues, el tema de la música. O sea, luchabas en esta actividad cafetalera, tú luchabas duro, pero al final no te sentías contento como ahora. Sí, es cierto. Hay que, como lo acaba de decir también acá mi señor esposa, cuando haces lo que a ti te gusta, pues, es algo que realmente sale mejor, la verdad. Nosotros, bueno, yo siempre he tenido la ilusión, ¿no?, de repente, de que en algún momento, pues, lograr tener una orquesta, o de repente un karaoke, pues, y ya hemos logrado algo. Creo que eso es importante en la vida. Después estaba comentando, a ti te gusta la música, porque me di cuenta, de repente hubiera sido dirigido una orquesta, o hubiera sido cantante, ¿no? Bueno, le comento que nosotros, y digo nosotros porque ella también canta muy bien. Es más, nosotros nos hemos... Nos hemos conocido a través de la música, le comento. Ambos cantábamos en unas agrupaciones en Jaén, en nuestra tierra, y por ahí, pues, empezó la... Se podría decir el coqueteo, el enamoramiento. Terminando la idea ya. Ajá. Y bueno, mire, como ella también dice, pues, este... Yo, fanático del karaoke. Yo me recorrí a todos los karaoke, y por eso es que nosotros estamos pendientes de que la gente que va, sobre todo, gente que le gusta cantar, que sabe del canto, o sea, se escuche bien, se sienta bien, trate de sentirse, pues, este... en ese sueño de todo músico, ¿no? De sentirse en un escenario y que explote todo. ¿Algún momento ustedes, cuando aperturaron el karaoke, sintieron miedo, se les presentó de repente algún obstáculo, que de repente hubiera derrumbado prácticamente todo este... este inicio, este proyecto? Sí, tuvimos un problema, que nos robaron dinero. Cuando recién empezamos, empezamos... Trabajábamos solamente los dos, entonces yo trabajaba en el día y también la apoyaba en la noche, y a veces no me abastecía, entonces él a veces se quedaba solo y nos exaltaron, nos robaron uno de los primeros dinero de la noche. Esta situación, de repente... dialogaron entre ustedes como pareja, de repente dijeron, ya no más, ¿lo dejamos o se mantuvieron o persistieron en la idea de fortalecer, de volver a empezar?